¡Soteldo! 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 ¡Soteldo y el mano a mano lo van a tocar! ¡Soteldo que espera la marca! ¡Se recupera alguien! ¡Pero no me digas que me quieren! ¡Gabriel Torres! ¡Demuéstramelo! ¡Gol! 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 ¡Gabriel! ¡Gabriel Torres todo lo hizo Soteldo! ¡Pero quirúrgica la manera de definir de Gabriel Torres! ¡Y el 2 a 0! Zamora 2 Anzoa Teguisero El contragolpe letal Gol de Gabriel Gabriel Torres Panameño Panameño inmenso Goleador histórico Para ponerle cifra de goleada A la noche Que noche Esta la de campeonato para Zamora Gabriel Torres Que manera de definir de Gabriel Torres Levanta la cabeza incluso La clava en un ángulo A toda velocidad 22 goles en el semestre En 25 partidos Edwin Peraza con la presión de Charlie Sortiz Sortiz, Sortiz No me digas que me quiere Charlie Sortiz Demuestra Melo Gol 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 De Anzoategui Charlie 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 Sortiz Para recuperarse Algo en el partido En Suategui Y el descuento Para honrar también Charlie Charlie Sortiz Y el 3 a 1 La peleó 100